y qué pasa gente bienvenidos de nuevo a world of tanks en esta serie de conocer los mapas de world of tanks en esta ocasión traemos un mapa en el cual yo me siento muy a gusto tanto en sh como en clan wars es el mapa de westfield vale aquí vamos a decir unos cuantos tips sobre todo a la hora de jugar random y jugar en competición ya sea sh o clan wars vale o avance vale sobre todo una pintura es que tiene que hacer clave tanto un ligero de un equipo como el otro vale perdón si se escucha con interrupción es lo que sea pero vamos allá vamos a empezar bueno empezamos con los ligeros como siempre hemos marcado aquí dos ligeros tanto uno del equipo rojo como uno del equipo verde vamos a decir las tres pinturas clave que debe hacer los pintores tanto en sh como en batalla random como en avance vale sobre todo en estas dos últimas vale tenemos aquí tanto el verde como el rojo vale el verde qué pintura puedes hacer la que yo siempre recomiendo que hagan mis ligeros sobre todo en sh y en avance es que vengan por aquí esta zona aquí me tiene que pintar esta zona de aquí esta zona aquí es importante vale aquí aquí esta zona es importante este ligero me tiene que pintar esta zona de primero porque porque por aquí voy a tener vehículos que van a ir subiendo y desde aquí pueden pegar tiros a esta zona de aquí vale la primera pintura del ligero es esta zona es un poco arriesgada si la haces en random pero puedes quedarte en esta zona de aquí si no quieres arriesgar pero en sh buen avance debes llegar hasta el final vale porque esto es muy importante dar luz de ver si viene todo el equipo por aquí o viene por aquí o vienen por aquí vale porque nos va a dar toda esta zona de luz vale es muy importante que otra pintura puedes hacer desde abajo puedes venir aquí arriba y como vas a ser rápido vas a llegar antes que cualquiera dar pintura para ver si vienen los pesados por aquí y si tienes un par de artillerías que son ponerse por esta zona puedes ya darles luz para que vayan centrando su tiro a esos pesados vale así que repetimos esta pintura esta pintura y la tercera pintura que no es muy usada por los ligeros vale pero que es bueno que alguna vez estos ligeros lleguen aquí vale a esta zona de aquí se puede hacer sí sí se puede hacer pero siempre y cuando vayas acompañado de más vehículos porque si no aquí tu vida corre mucho peligro vale recordamos pintura central sobre todo en sh y avance llegar hasta el final en batalla estándar más recomendable quedarse por aquí por el centro porque llegar hasta aquí sin saber si tus equipos te va a apoyar es peligroso venir por aquí para dar luz a las artillerías o venir acompañado aquí con los medios y dar luz para pintar toda esta zona de aquí vale vamos con el equipo rojo con el ligero rojo es prácticamente lo mismo pero desde el otro lado vale tiene que venir el ligero del equipo rojo venir por aquí y pintar esta zona de aquí porque sobre todo en sh y en avance va a haber mucha gente aquí si hay mucha gente aquí y nosotros tenemos nuestros medios o otros vehículos como tedes por aquí o incluso para las artillerías pueden ya pegar el primer tiro a esta zona de aquí si no en batalla rando es un buen sitio esta zona de allí vale llegar aquí tienes una onda nada con buenos setos que pintas este cruce de aquí prácticamente si alguno se equivoca y no pasa muy por la línea roja vas a pintar esta zona de aquí vale también puedes subir la zona de arriba la cual vas a pintar los pesados que están subiendo con los tedes que están subiendo a esta zona de aquí y vas a dar luz a las artillerías que suelen estar por esta zona de aquí o la otra pintura que es más arriesgada vale sobre todo por este lado porque parece que no pero es más largo el recorrido es llegar aquí no lo recomiendo llegar aquí es más factible que llegues aquí si llegas aquí es porque vienes mucha compañía por mucha gente y es factible que llegues aquí sino prácticamente te recomiendo que no pases de esta zona de allí así que repetimos la zona roja el equipo rojo ligero aquí en sh sobre todo y en avance en batalla estándar quedarte por esta zona de aquí quedas luz toda esta zona de aquí o irte a pesados o con los medios así que vamos a ir con los medios hablando de ellos vamos a ir con los medios del equipo verde vale tienes un medio que opciones tienes vale en batalla de sh y clasificaciones o cosas así es importante vamos a vamos a decir varios sitios vale que hay que llegar sí o sí si salimos por esta zona de aquí normalmente yo a mi equipo si voy a jugar por línea de cero es importantísimo que lleguen a línea de cero vale cuando él llegó la línea de cero no es ni quedarse aquí ni quedarse aquí es llegar a la completamente a la esquina porque porque aquí tienes una onda nada la cual solamente enseñas torreta y vas a tener cobertura y vas a dar pintura a todo lo que venga por aquí y lo vais a reventar sobre todo en sh y avance vale si dicen que venís hasta cero es venir 10 0 vale en random random los medios si no eres un medio rápido tipo patón que ya es un poquito más lento cosas y es 50 después venir a esta zona de aquí o bien venirte aquí si eres un tvp cargador puedes venir aquí y dar cobertura a esta zona de aquí aquí suelen venir los los pesados los medios rápidos tanto rusos como stv ahora también está está utilizando bastante el sueco vale venir a esta zona de aquí y si ganas esta zona de aquí teniendo aquí la pintura y aquí teniendo al equipo has ganado prácticamente la mitad del mapa y te va a ayudar bastante llegar a cero porque aquí se realmente es donde se cuece el bacalao de los medios donde no pueden ir los medios también pueden acompañar a los pesados no es muy muy común vale acompañar a los pesados pero si tú eres un medio torretero puedes venir a esta zona de aquí no lo aconsejo repito no lo aconsejo puedes venir sí pero no es aconsejable venir aquí así que lo más ideal es que vengáis todos juntos semana de luego y venir aquí a no ser que seas un cargador y te vengas aquí a dar apoyo o ya seas más lento y por lo que sea tal pillado en bragas y te quedes aquí pero lo normal es que vengáis a rus a línea de cero a pegarlos aquí en el equipo rojo es prácticamente lo mismo prácticamente lo mismo no va a cambiar prácticamente nada perdón que he puesto un ligero un medio va a ser la misma zona de pegarse aquí repito que lo mismo por aquí se tarda algo más aunque parezca mentira se tarda unas décimas de segundo más que cuando sales de esta zona de la zona sur hay que tener en cuenta vale cuando vas a lanzar a tu equipo porque normalmente no van a llegar aquí no van a llegar aquí al 100% de vida porque siempre van a pillar cacho aquí tener en cuenta a la hora de comandar si vais a comandar una sh o un avance que si les vais a mandar a línea de cero es probable que reciban impactos de la zona de aquí ya que por aquí se tarda bastante más es más largo el camino vale lo normal es que se queden por aquí la mayoría o incluso por aquí y les decides mandar por aquí todos aquí aquí pueden llegar perfectamente si pueden llegar y aquí pegarse pero lo normal es que los medios se quedan tanto por aquí o por aquí o venirse para acá donde pueden venirse también aquí hay una zona en la cual se puede poner un medio con cargador que va a tener apoyo a esta zona de aquí no suele ser muy normal vale repito esta zona no es muy normal quedarse aquí o incluso venirse por aquí y tampoco venirse a esta zona de aquí porque porque el vuelvo y repito os van a pintar aquí seguramente van a pintar y os van a blind shotear desde la zona del frente lo ideal es que vengáis aquí pero aquí os podéis poner con un cargador en un skoda perfectamente os podéis quedar aquí para dar apoyo a esta zona de aquí o incluso venir al centro pero no suele ser normal donde puedes ir también aquí a esta zona tienes un medio torretero puedes venir aquí y ves que no hay mucha artillería o solamente una artillería puedes venir aquí con el stv un pato en algo así que tenga buena depresión pues venir aquí y jugar a que en esta zona de aquí repetimos la zona norte es más factible quedarse aquí y aquí que no venía hasta el fondo vale pero se puede llegar si se puede quedar quedarse aquí si eres un medio con cargador o aquí si eres un medio con torreta en la zona de pesados con hablando de los pesados vamos con los pesados equipo verde es muy muy básica esta zona de pesados vale siempre prácticamente se van a pegar en la zona de cuadrantes de efe a esta toda esta zona toda esta zona es la zona en la cual se van a pegar los pesados muy raro vais a ver un pesado despistado venís aquí puede venir si sus motivos tendrá no lo sé pero no se debe de venir aquí con un pesado vale es venir aquí sobre todo el ser suy si eres un pesado con torreta venirte a toda esta zona de aquí vale tienes un pesado tipo 277 guanzú cosa que no tiene depresión es venirte a pegar a las casas de la ciudad vale aquí en esta zona de aquí esta zona de aquí si andas un poco espabilado y te metes por aquí en plan ratilla sigilosa y no te pintan por aquí porque a lo mejor siempre hay por aquí algún torretero tipo super con que no se me viene aquí ahora mismo el sueco ahora mismo venirse por aquí y sacar la torreta es que pintes a la esta zona de aquí en esta zona de aquí normalmente suele haber cazacarros vale en esta zona aquí y en esta zona de aquí si vienes por aquí en plan ratilla sigilosa lo mismo pillas aquí algo o aquí algo vale pero siempre estar por aquí no recomiendo bajar de esta zona porque ya tienen radio ya tienen rango de visión y os van a dar desde el otro lado vale no pasar de esta zona con los pesados si no lo tenéis muy claro que habéis ganado ya la zona de pero vale en el equipo rojo prácticamente lo mismo bueno aquí algún pesado puede venir aquí también sí pero no es lo normal vale el principio la batalla suelen ser estas dos zonas tanto del equipo rojo como del equipo verde vamos a poner aquí a los pesados del equipo rojo porque prácticamente es lo mismo aquí suelen venir también pueden venir aquí pero aquí hay que tener cuidado porque si hay más de una artillería aquí te pueden coser muy rápido vale donde suelen y también se pueden poner en esta zona de aquí en esta zona de aquí si vienes por aquí atrás si te da tiempo es rápido tienes este cruce que aquí si tienes esta posición y te sabes poner bien en a 2 a 3 aquí justamente en la esquina no te pega la artillería y para que te peguen estos tienen que salir demasiado que les va a tener tiro desde aquí esta posición está bastante bien porque aquí la artillería prácticamente no tiene tiro y defiendes la entrada de esta zona de aquí así que repetimos vale aquí tenéis zona de pesados tanto aquí y tanto aquí como aquí y ciudad así que vamos con los con los tres vamos con los tedes del equipo verde son zonas básicas prácticamente todo el mundo sabe a saber dónde se va a poner los tt en esta partida pero bueno lo pongo aquí porque siempre hay algún despistado que me encuentro en prácticamente en todas las partidas algún despistado que hace alguna locura y no debe hacer esas locuras si quiere ir mejorando vale el equipo verde donde suelen venirse aquí repito esta zona es zona de td es ni peo puro vale estreva grille charioter cosas así vale que tiene bastante camuflaje un 4005 no es muy factible venite aquí porque en cuanto te pinten te van a reventar vale es clase venirte más aquí abajo con un 4005 o incluso venirte aquí aquí también es zona de es ni peo de td puro y si eres un td de amelear venirte a la ciudad o venirte con ellos no te recomiendo mucho si es un tito 3 venirte aquí vale los suyos que vengas aquí pero puedes venir si puedes venir vas a recibir el focus pero puedes ayudar al equipo si no es un td de amele venir por aquí o por aquí el equipo rojo prácticamente es lo mismo con la sabedad de que en el otro lado posiblemente te encuentres aquí un td posiblemente te encuentres aquí varios tds o incluso venir aquí algún td rápido vale así que esta es la zona de tds normalmente de snipe o esta zona de aquí esta zona de aquí abajo aquí es muy fácil que les pinte si andan despistados a esta zona de aquí y venirse aquí esta zona si tienes aquí tienes buen tiro a toda esta zona de aquí y si andas espabilado poniéndote en un buen set o es prácticamente imposible que te pinten vale tienes un td de amele como repetimos en el otro lado perdón que he puesto aquí no verde no los he puesto rojos es venirse por aquí venirse por aquí y poner y con los pesados vale te vas con los pesados por esta zona de aquí te vas con los pesados o aquí si es un td de mi peo y si eres un td de amele puedes venir aquí estas zonas de aquí a la ciudad con los pesados o aquí esta zona sigo diciendo que no la recomiendo pero puedes venir si puedes venir pero no vas a trabajar todo lo que podrías trabajar en esta zona de aquí vale y las artillerías las odiadas artillerías como siempre digo pero que siempre son necesarias en los dos equipos sobre todo en este mapa en avances y en sh vale sobre todo el de tier 10 sh 10 es importante tener varias artillerías en este mapa o por lo menos una artillería vamos allá la artillería no tiene mucho misterio se van a poner por esta zona aquí donde se puede poner una artillería también se puede venir un poco más aventurada esta casa de aquí siempre y cuando vea que toda esta zona se ha ganado porque te puedes poner aquí o te incluso te puedes poner más para acá porque esta zona siempre va a ser de contra activar y así que esta zona de trabajo es toda esta zona de trabajo la de la artillería vale y en la zona del norte es toda esta zona de trabajo donde te puedes venir también aquí según va haciendo la batalla si te vienen por aquí puedes subirte por aquí y poner de estos todos aquí que no te van a pintar si no las mangas tú si no se tira a nadie o si no pegas un tiro tú aquí a un vehículo que hayas pintado tú vale así que repito la zona de artillerías es esta zona esta zona de trabajo de las artillerías aquí no hay problema porque tiene estilo prácticamente a todos los sitios menos a esta esquina como he dicho antes y si colocas bien solamente te pueden dar por splash a no ser que se pongan aquí pero bueno es fácil de que te pongas aquí las artillerías aquí no tiene un problema como digo en sh es muy importante buen avance porque porque van a van a apoyar estos movimientos como he dicho de los medios y bueno gente espero que sea de ayuda espero que os haya gustado suscribiros si no estáis hechos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego